Le cantamos al amor, con cariño Ella, aún no pegando me besaba Me fascinaba, me enfriagabas Aún no hacíamos el amor Le dejamos caer en la espalda En la cama Dice la sol y te arrongabas Nuestras primeras cariños Y la hice llorar Y la hice recordar Y yo de otro amor Un amor sin montero Que a mi vida trasturnó Un amor sin medidas Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y yo de otro amor Un amor sin montero Que a mi vida trasturnó Un amor sin medidas No, 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 no Mi amor No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina